Ahora o nunca dispara Objetivo eliminado Creo que he visto salir volando su brazo Buen trabajo, teniente Hemos acabado con él Mierda, quien está por nosotros Eliminar es el hígado de Ruse Repito, nos han descubierto Repito para moverte a mi señal Sígueme de cerca Despera I'm early Detour Run Sigue avanzando ¡Suscríbete!